Diez años de pontificado del Papa Francisco. El jesuita argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtió el 13 de marzo de 2013 en el pontífice número 266 de la Iglesia Católica, al suceder al alemán Benedicto XVI, el primer papa que renuncia desde la Edad Media. Líder de una iglesia en crisis, el ex arzobispo de Buenos Aires, apostó por la transparencia económica y la tolerancia cero ante los abusos sexuales. Sin embargo, ha mantenido una postura más tradicional respecto al celibato, el aborto, el matrimonio gay y la homosexualidad. Severo crítico del neoliberalismo, el imperialismo y los conflictos militares, Francisco se identifica con una iglesia que reclama justicia social, defiende a los más desfavorecidos, a los migrantes y refugiados, y es sensible a la ecología y a la naturaleza. Durante estos 10 años, el jefe de la Iglesia Católica ha tomado posiciones sobre la actualidad política internacional, ha denunciado la situación en Ucrania desde el principio de la guerra y se ha ofrecido como mediador. Esta semana abrió un nuevo frente con un país de su región, Nicaragua, al criticar la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega, que condenó al obispo Rolando Álvarez a 26 años y cuatro meses de prisión. En Buenos Aires se celebró una misa conmemorativa en la Catedral Primada a cargo del cardenal Mario Poli. La ceremonia permitió a los fieles recordar el momento de su elección hace 10 años. Yo creo que la República Argentina se largó a llorar todos al unísono de la emoción. Fue realmente impactante, impactante. Lo grité más que a un gol de Rigo. Y hay que gritar. Tengo una admiración muy grande por Francisco. Es más, más que la admiración, es realmente me llegan sus cosas y con él me refuerzo lo que Dios me manda y lo que manda el Evangelio. Es realmente un pastor de Dios. A lo largo de su pontificado, Francisco incrementó notablemente el diálogo interreligioso, sobre todo con el Islam. El pontífice recibió el lunes felicitaciones de distintos líderes religiosos. A los 86 años y una salud frágil que le obliga a moverse en silla de ruedas, Francisco no ha descartado la posibilidad de renunciar, pero asegura que ese escenario no está en su agenda por el momento. Gracias. 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 Gracias.